¡Suelve! 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 El balsalbó para el ingeniero de humo Y zapatea de chingón Mi compa y va Ayúdale viejo Eso Así bonito Váyale Ándale comadre En una mano la cerveza te quiero ver compadre Mira Así de bonito Dale ritmo Eso Báilale, báilale, báilale Eso Váyale viejo Somos Santa María Music Santa María Music Báilale, báilale Para que el cuerpo cante Así de vamos Rá Rá Hola Suéltale ¡Eso! ¡Así nomás mi compa Alejandro! ¡Báil de bonito, rico! ¡Y eso! ¡Echale, échale! ¡Así nomás! ¡Báil de baile! ¡Báil de bonito, rico! ¡Así nomás! ¡Báil de bonito, rico! 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 ¡No, jo! ¡Suénele! ¡Y arriba los novios! Eso Y esas cámaras enteras Tenga por ahí que no van Suéngale Báilale, báilale, báilale Mi compa Alejandro Hasta que el barache se rompa ¡Diejo! 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 La chona, por ahí le cambias el ritmo pariente Ya tú sabes, ya tú sabes Porque los novios quieren la chona Y despuesito de esta va Así que se preparan Porque la piente a pie no se empieza pariente De su pariente Suéngale, suéngale Y esto suena Y nos vamos ¡Diejo! 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 Un saludo por los padrinos del grupo Y nada más Eso, eso, eso Y suéngale bonito ¡Diejo! 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 Y arriba los novios ¡Sol!